Ratio, cero quintos Ciudad de México, México actúa por todos los medios diplomáticos, frente a la comunidad internacional y organismos multilaterales para rechazar y condenar de manera categórica la política migratoria de cero tolerancia implementada por el gobierno de Estados Unidos, en la que se ha separado a niños de sus padres. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, señaló que se ha exhortado al gobierno estadounidense a revertir esas acciones, no solo es la voz de México, sino de instancias internacionales y de mucha gente de Estados Unidos, donde hay un amplísimo rechazo a lo que ocurre. Si hay de otra, es una decisión que puede revertirse y la comunidad internacional, incluido México no deben ni pueden permanecer en la indiferencia, puntualizó. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, para Grupo Fórmula, indicó que a pesar de que la cifra de niños mexicanos separados de sus padres es de apenas 1%, la red de consulados trabaja sin descanso para brindar la asistencia y protección necesarias a fin de agilizar su reunificación familiar. Señaló que también brindan asistencia a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es donde provienen la mayoría de los infantes separados de su familia. En ese sentido, indicó que hasta este miércoles se han detectado 22 casos de niños mexicanos separados de sus padres, de los cuales 8 aún se encuentran pendientes para que regresen con su familia. Lamentablemente, la mayoría de los casos son de niños de otras nacionalidades y nuestras facultades consulares no son las mismas, pero aún en esos casos, estamos brindando todo el apoyo que podremos a los gobiernos de los países hermanos de Centroamérica, particularmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Indicó que el viernes sostendrá una reunión especial con los cancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre este tema, en la que, esencialmente, el gobierno mexicano habrá de poner a su disposición todos los mecanismos y capacidades institucionales para darles el apoyo para darles a los niños una protección más efectiva. Videgaray Caso recordó que Estados Unidos es estado parte de la Convención de los Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos de las Niñas y los Niños y por lo tanto los derechos básicos de los menores de edad van por encima de esos aspectos procedimentales por la ley. En el caso de México y su política exterior, la protección de los derechos humanos es un principio fundamental de nuestra propia Constitución y por tanto no vamos a quitar el dedo del renglón e insisto estamos actuando en todas las instancias internacionales para presionar esta situación, refirió. El funcionario federal señaló que desde que se anunció la política en abril pasado, se ha tenido presencia en los centros de detención y en los albergues donde se llevan a los niños para identificarlos y ponerlos en contacto con su familia para buscar lo más rápido posible que se reúnan con sus familiares. Esto no es una cuestión de cifras ni de procedimientos legales, esto es un caso verdaderamente inhumano y cruel, al que la comunidad internacional y los organismos multilaterales deben pronunciarse del tema. Finalizó NTXVGVSGRMIGRA16EJ